Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Yo también, personalmente y como Conagua, deseamos expresar nuestro sentido pésame a los familiares de la persona fallecida. Voy a explicar brevemente lo que es el tratado. La primera, por favor. Es un tratado que tiene 76 años de vigencia y que ha funcionado para compartir el agua con dos países que comparten un río. El agua es de ambos, pertenece a ambos países y había que encontrar una manera de ver cómo utilizaba cada quien el agua y cuánta, y eso es precisamente el espíritu del tratado. Es un tratado, el primero en su género en el mundo, que establece principios de equidad, de cómo tratar igual a todos los países, a los dos países en relación con sus usuarios. Muy brevemente, México recibe cuatro veces más agua de la que aporta, de la que comparte y tiene flexibilidad en la entrega. Estas son dos ventajas que tiene el tratado para México. ¿Por qué? Porque recibimos más agua de la que nos toca aportar y tenemos flexibilidad. Mientras Estados Unidos tiene que entregar mensualmente por el río Colorado una cantidad que México mismo establece, por el lado del Bravo entregamos una cantidad total de 2.158 millones de metros cúbicos en cinco años. O sea, no hay promedios de referencia anual. Y si a los cinco años no hemos cubierto, tenemos todavía otros cinco años para pagar, pero en el segundo quinquenio ya no hay oportunidad de pedir todavía una prórroga. O sea, se tienen en total 10 años para pagar. Se recibió el tratado con un adeudo este gobierno. El siguiente, por favor. ¿Por qué Chihuahua debe aportar al tratado? El tratado también especifica cuáles son los ríos tributarios. El río Bravo es muy grande y hay muchos ríos que entran, pero solo son seis los que entran. Obviamente es el río Conchos, Las Vacas, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado. Todos estos últimos, unos de ellos en Coahuila y otros en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El Conchos es el río más caudaloso de esta zona y representa el 54% en volumen. Por eso deben entregar el 54% de la cantidad que se va al río Bravo. Lo que ha estado pasando es que este promedio ha ido bajando del valor de 54% a 38% y que ha tenido que ocurrir que los otros ríos han tenido que incrementar su aportación para poder seguir cumpliendo con el compromiso. La siguiente. Como se ha dicho y como el presidente me lo encargó, el presente ciclo agrícola, que es el del año 20, que finaliza en octubre, se le tenía que asegurar el 100% de riego. De las tres presas que hay en Chihuahua y que está la presa La Boquilla, la presa Las Vírgenes y esas dos presas van a dar al granero. La salida del granero es a donde se conecta con el Bravo y ahí se contabiliza. No se contabiliza en las presas internacionales, como se ha dicho en la prensa. Se contabiliza en esa estación para ese río. Cada uno de los ríos a donde conecta con el Bravo tiene su propia estación hidrológica internacional, donde miden Estados Unidos y México y las dos mediciones tienen que concordar. Entonces, de la presa El Granero, donde está el distrito de riego 090 bajo Conchos, ya cumplimos con el 100% de lo que se tiene concesionado. En Las Vírgenes ya también concluimos el riego en 100%, que se fue al distrito de riego de Licias. Y de La Boquilla restan por entregar un 10%, desafortunadamente por los eventos que hubo y la toma de la presa por la gente que se opone. No estamos entregando toda el agua que debería salir. Estamos todavía enviando, pero no hay manera que se llama el presero, el que opera la presa. No ha podido operar de manera eficiente. ¿Qué avances hemos logrado en el término de tratado? Se habían entregado un 67% antes de iniciar todas las pláticas y maniobras que fue desde diciembre del año pasado. Ya llevamos un 82%. Hicimos también un análisis de cómo se han entregado el agua por sexenios. Ustedes tienen ahí cómo cada uno de los presidentes aportó una cierta cantidad durante su sexenio, empatando ciclos con sexenios. La siguiente. Y cómo cada uno de los gobernadores también ha aportado en términos del tratado. Entonces, a veces unos han aportado más, menos, pero ahí pueden ver que todos los gobernadores han aportado el tratado. ¿Es cuánto, señor presidente? Bueno, aquí lo importante es que se sepa que cuando gobernaron los que ahora se están manifestando, entregaron agua de conformidad con el compromiso que se tiene con Estados Unidos. O sea, que esto no es nuestro, no es un asunto que surgió ahora. Ahora, miren, va esa que estuvo en la manifestación, lo que entregó de agua. Porque ahora aparecen como paladines de la soberanía. Y no hubo nunca ningún problema. Por eso considero que es un asunto político. Hay que ver por... Sí, miren. Miren lo que está en el fondo. Además de que estamos hablando de agricultores muy prósperos, de empresas, de una clara asociación de lo económico con lo político. Pero ahora sí. Todos vinculados con el agua. Ahí hay, entre otras actividades agrícolas, se cultiva mucho el nogal. Hay, igual que en la laguna, cuestionamientos por el excesivo consumo de agua. Así como la alfalfa, que se requiere para la producción de la leche. Que demanda mucha agua. Así también el nogal. Entonces, son intereses creados. Esto por lo que corresponde a un partido. Pero vamos al otro. Entonces, esto es lo que estamos enfrentando. Los dueños del agua. Ojalá y la gente tenga, pues, toda la información que no se dejen manipular. Porque lo que sucedió antier, el día del enfrentamiento y la toma de la presa, que es una instalación federal, pues, evidentemente, tuvo que ver con un movimiento político y con un acarreo. no descarto de que haya gente preocupada porque se pueda quedar sin agua agricultores que tienen el legítimo derecho de defender su derecho, en este caso al agua. Pero hay manifestaciones, por ejemplo, del presidente municipal de Parral, que se suma. Les hablaba yo de que el mismo día que se dan estos acontecimientos en Villa Ahumada, que está en el camino de Chihuahua a Juárez, como 300, 400 kilómetros de delicias, mantas, en contra de la Guardia Nacional. Entonces, informar, vamos a continuar dando a conocer todo lo que sucede y pedir a la gente que si van a haber manifestaciones que están en todo su derecho, pero que sean manifestaciones pacíficas. que no se utilice la violencia. Los que encabezan este movimiento pues son gentes muy afortunadas en toda la extensión de la palabra.